Durante los últimos meses, unidades de transporte como la Ruta 104, 112 y 119 se han incendiado en plena marcha y con pasajeros a bordo. Asimismo, buses intermunicipales en Ciuna, Nueva Segovia y Matagalpa también se han visto involucrados en la misma situación. Según Enrique Barberena, vicegerente del taller automotriz Barberena, esto se debe a la falta de inspección mecánica, la sobrecarga y el recalentamiento de las unidades. Los vehículos no están siendo revisados correctamente, los propietarios no los están llevando al taller de servicio y eso está creando pues todos estos inconvenientes. Tenemos fugas en las mangueras de combustible porque se agrietan, se tuestan de la vejez y empiezan a liquear combustible. Eso, abonado a que ahí está el calor del motor, están los alambres eléctricos, entonces es un polvorín, fácilmente se prende. Luego los alambres, no hay un mantenimiento de revisión y cambio de sus forros continuamente pues aquí en los talleres de servicio. Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa al Consumidor asegura que es exigido que cada unidad porte un extintor de incendio. Sin embargo, esto no se cumple en muchos de los casos, por lo que piden a los inspectores del MTI y a la Policía de Tránsito supervisar con mayor rigor las unidades para evitar esta situación que pone en peligro la vida de los usuarios. Claro que sí, si es un requisito de la Policía Nacional, de la Jefatura de Tránsito, de la Policía Nacional que tiene toda unidad de transporte e incluso los carros particulares, tienen que andar un extintor. ¿Me entiendes? Todo, tienen que andar todo el que tiene vehículo. Mucho más aún el que está trasladando usuarios y en grandes cantidades en las unidades. Tú, usted va a mirar que andan entre 80 y 100 personas que van en una unidad. Tienen que andar eso. Yo le aseguro que si la policía hace un control, no va a encontrar extintores en estas unidades. En algunas situaciones como esta, bomberos han hecho presencia para sofocar las llamas. Sin embargo, se han dado casos en los que los mismos pasajeros se han movilizado para bajar del autobús la mercadería que se transporta y han apagado el fuego cuando no hay una estación de bomberos cerca o porque consideran que el incendio es leve. Yelkis Carrion, Voz TV.